Parece increíble que, siendo mujer, el hecho mismo de ser artista sea una transgresión. Yo creo que todas las artistas son transgresoras en todas las formas del arte, porque siempre estamos rompiendo barreras. Para mí, ser mujer en México es ser una mujer oprimida. La escritora, ilustradora y activista feminista, Iracema Fernández, se graduó de la carrera de Letras Hispánicas en la UNAM. Sin embargo, con el tiempo descubrió que la literatura no le permitiría interpelar sus intereses políticos con el arte. Es muy diferente mostrar una postura activista dentro de la literatura. Me parece que la forma en la que uno refleja sus opiniones nunca es en un sentido de adoctrinamiento y nunca para intentar educar, digo, al menos en el trabajo literario que yo hago. Y de alguna forma estaba buscando una manera de mostrar mis opiniones políticas, feministas, que sobre todo han sido una búsqueda muy reciente en mi vida. En cambio, con la ilustración, yo sé que estoy dando un mensaje mucho más fijo, provocativo, directo, que hace que la gente tope con pared, literalmente, y entonces se abran los diálogos. Topar con pared en el sentido más simbólico de la palabra, que la gente pueda caminar y verlo y que les provoque algo. Los elementos que regularmente uso son cuerpos de mujeres desnudas. Me interesa mucho la autoerotización femenina y de alguna manera mostrar que el cuerpo desnudo femenino, que tiene muchísimas acotaciones, sobre todo culturalmente acuñadas para el deleite masculino, lo que yo intento hacer es provocar a la gente que cuando vea la pared haga un conflicto con estas normas que aprendimos desde la infancia, de cómo debe ser vista una mujer, cómo se debe de vestir, si debe de estar desnuda o no, en qué contextos. Generalmente, una mujer desnuda siempre funciona para el deleite masculino, y si hay una mujer desnuda denunciando la violencia que se ejerce sobre su cuerpo, parece que debería de ser algo no visto, algo que debe de ser censurado. Me gusta mucho el arte callejero por el principio de compartir. Hay muchas zonas muy grises en la ciudad que tal vez están más empobrecidas o más austeras. Los mensajes, al menos, que yo quiero poner en la calle son expresamente políticos feministas. Es decir, no solo quiero hacerlo, sino quiero confrontar una sociedad que me ha determinado un espacio, que me ha dicho, esto es lo que a ti te corresponde, una sociedad patriarcal que de alguna forma nos determina y nos pone una cajita. Creo que es muy importante que el arte sea parte de la sociedad, que la gente pueda interactuar con él, que no esté encerrado en un museo, que no esté determinado a un espacio, que no te pida filtros para acceder. Para mí, que ser mujer significa deconstrucción, significa entender la forma en la que se me determinó socialmente y saber qué de eso me quedo y qué de eso tengo que trabajar para quitarmelo. ¡Gracias!